...pegarle con la otra, me gustaba patear tiro libre, pateaba tiro libre, yo sabía que tenía que saber saltar a cabecear, saber, porque el que juega defensor tiene que saber saltar a cabecear, entonces yo me quedaba a saltar a cabecear, entonces me quedaba un ratito más. Me iba a mi casa, almorzaba, tenía mi familia, tenía mi mujer, tenía mi hija, tenía una en ese momento, ahora tengo dos, y después de almorzar no tenía más nada para hacer, y decía, ¿y ahora qué hago? Yo me anoté para hacer un curso, obviamente me dedicaba a mi familia, pero miren todo el tiempo que tenía el jugar de fútbol, por ahí lo ocupaba mucho cuando por ahí entrenaba doble turno, pero la mayoría de los días era dedicarme a mi familia y dedicarme a hacer otra cosa, porque la plata no enriquece a la persona, la plata es linda, obviamente a todos nos gusta la plata, porque con la plata te podés comprar un auto, con la plata te podés comprar una casa, te podés comprar ropa, perfume, salir, ir a los juegos, lo que ustedes quieran, pero la plata no enriquece a la persona, lo que enriquece a la persona es primero ser respetuoso, respetuoso con los profes, cuando llegan acá respetuoso con los profes, escucharlos, cuando ellos hablan, así como están ahora, tenemos que estar en silencio, eso es respeto, después respetar al que tengo al lado, a mi compañero, sea de otra categoría o sea el compañero que va a jugar conmigo el fin de semana, ese es un valor importante para ustedes y lo tienen que aprender desde ahora, ser respetuoso es uno de los mejores valores que los profes seguramente les enseñan y es lo que tiene que tener y es lo que enriquece a la persona, la plata es algo material que nos da un montón de cosas, pero yo por ejemplo, ¿saben lo que decía yo cuando me iba de un club? cada vez que me iba yo de un lugar yo decía prefiero que me recuerden como persona primero y después como jugador de fútbol, o sea, el fútbol es fútbol, todos tenemos distintas opiniones, a uno le gusta como juega uno, a uno le gusta como juega otro, a ver, yo quiero que levante la mano, ¿a quién le gusta como juega Messi? ¿a quién le gusta como juega Messi? ¿y a quién le gusta como juega Ronaldo? a ver, bueno, es respetable, a mí me gusta como juega Messi, porque es argentino, porque estoy orgulloso de que sea argentino y de la manera en que nos representa, pero es una opinión, entonces, no por eso al que le gusta Ronaldo no es buen compañero y al que le gusta Messi es buen compañero, no, tenemos que ser iguales, entonces yo digo, prefiero que me recuerden como persona y después como jugador, como jugador pueden decir, me gustaba porque salía jugando y pueden decir otra no, a mí no me gustaba porque le pegaba mucho para arriba, la rechazaba y no nos brindaba seguridad, por ejemplo, y es respetable porque es fútbol, y el fútbol es lindo porque todos pensamos distinto, todos tenemos una opinión de cómo vemos el fútbol, por eso es lindo y se puede charlar, no discutir, charlar, se puede charlar, intercambiar opiniones, entonces lo importante siempre es la persona, el jugador de fútbol, ustedes hoy van por un sueño, hacen lo que les gusta y yo les voy a contar una anécdota que es muy importante y es muy linda para que les sirva a ustedes, no sé si como ejemplo, yo, vieron como dice Maradona, yo no quiero ser ejemplo de nadie y es verdad, yo tampoco quiero ser ejemplo de nadie, yo soy ejemplo de mis hijos, pero es lindo en este caso que ustedes son chicos y yo he tenido la edad que tienen ustedes y por ejemplo yo una vez, yo me inicié a la edad que tienen ustedes, yo jugaba en Berazatei, yo soy de aquella zona, por eso de paso les pido disculpas que vienen muy tarde porque vengo de la otra punta de Buenos Aires y bueno, vine hoy para compartir un ratito, para estar con ustedes y bueno, pasarla bien y que charlemos, ¿no? Cuando yo tenía 8 o 9 años como ustedes, jugando en Berazatei, me nos toca un día ir a jugar contra Boca, a la Candela, ¿no? Llegamos a la Candela y imagínense que para nosotros llegar a la Candela era como que hoy a nosotros nos toque ir, o a ustedes les toque hoy ir un día a jugar contra el Barcelona, era todo nuevo, ¿no? Jugamos, perdimos el partido, que eso es secundario y no me importó porque me interesó y me volví loco el lugar, las instalaciones y que fue lo más lindo que vi, que lo vi por primera vez tan tan de cerca, que fueron jugadores de primera división, era la primera vez en mi vida que yo veía jugadores de fútbol, por ejemplo, de acá, a donde está la mamá con el bebé ahí, amacándolo, fue a esta distancia, los papás por ahí van a conocer, ustedes por ahí no los van a conocer los que yo voy a nombrar, Mouso y Gatti, estaban ahí sentados y yo de acá ahí, yo me volví loco, o sea, la primera vez que veía jugadores de primera división, los mismos jugadores que yo veía en la tele, era algo, algo para mí, era algo que nunca me lo había imaginado, y ¿saben lo que yo pensé ese día? Porque había una valla, ¿no? Que no nos dejaban pasar ahí, y yo estaba ahí, hice esto, me apoyé sobre la baranda y los miraba, ¿no? Y yo dije, y tienen dos piernas, tienen dos brazos, dos ojos, como tengo yo, como tienen ustedes, entonces yo dije, qué lindo sería y cómo me gustaría algún día poder estar ahí, poder estar ahí, es como que ustedes lo miren a Messi y dirán, ¿cómo algún día me gustaría cambiarme en el vestuario donde se cambia Messi? Fue un sueño de 15 segundos, que me quedé ahí mirándolos y me fui, tenía, ¿cuántos años tenés vos? 11 años, bueno, yo tenía 11 años como él, 11 años, yo seguí jugando en Berazategui, ¿no? Seguí jugando en Berazategui, a los 14 años empecé a jugar en la tercera de Berazategui, a los 15 debuté en la primera de Berazategui, ¿no? A los 16 años, a los 17 años me vio una persona, me llevó a hacer una prueba a Boca, a Boca, fui a Boca, quedé en Boca, gracias a Dios quedé en Boca, comencé a jugar en Boca, comencé a jugar en Boca, y saben que a los 6 meses de haber estado en Boca, ya estaba jugando en la reserva, tenía 17 años, estaba jugando en la reserva de Boca, y era algo inimaginable, y pasó el tiempo, y jugué en la reserva de Boca, salí campeón con la reserva de Boca, después, ¿cuál era mi próximo objetivo? Jugar en primera, pero era muy difícil jugar en la primera de Boca, pero a mí no me importaba, yo sabía, y yo iba por mi sueño, aquello que había soñado, cuando la primera vez que tenía, o cuando tuve 11 años, había pisado la candela, y yo iba por ese sueño, y me acordaba, y cada vez que llegaba la candela, me acordaba, que hace 6 años atrás, yo había estado acá, chiquito, y me había imaginado y soñado eso, hasta que me llegó la oportunidad, así de la nada, un día terminó de entrenar, el técnico era Oscar Washington Tavares, que es hoy el técnico de la selección de Uruguay, vino, me llamó, y me dijo, usted tiene que ir a concentrar con el plantel profesional, porque mañana va a ir al banco de primero, imagínense los saltos que pegaba, cuando, a ver, tu nombre, ¿cómo es? Jorge. Cuando Jorge se saca un 10 en el colegio, pegaba unos saltos así, ¿no? Te ponés feliz de la vida, claro, o cuando hacés un golpe, feliz de la vida, yo no caía, yo pegué ese salto y no caía, no caía porque, digo, no era algo inimaginable, y bueno, me tocó ir, me tocó ir, ya lo conocí a los compañeros, ¿saben con quién jugaba? Ustedes, por ahí, algunos los conocen, Navarro Montoya, Conjunta, que fue compañero mío en Boca, y yo después lo tuve de técnico acá en San Miguel, miren lo que son las vueltas a la vida, ¿no? Con el Beto Márcico, con el Manteca Martínez, con el Polilla da Silva, seguramente los papás los conocen, o al menos los sintieron nombrar mucho más que los chicos, ¿no? Pero bueno, imaginate, fui al banco y al otro día, en una situación que lo expulsan al Colorado McAllister, me toca entrar a mí, y de la nada, ¿eh? Yo estaba sentado así, lo más pancho en el banco, y el técnico se dio vuelta y me dijo, calentá que entrás. Salí corriendo, empecé a correr ahí, no me podían parar, entrá a la cancha, y entrá a la cancha. Y para mí jugar fue, dije, cumplí el sueño. Era algo inimaginable, y sin embargo lo pude cumplir. Entonces, acá termina la anécdota y la historia, ¿no? Que si ustedes son chicos y tienen sueños, que tienen que soñar, tienen que soñar, nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible. Ustedes tienen que hacer mucha fuerza, si el deseo, ¿tu nombre cómo es? El deseo denso es decir, vengo acá y algún día voy a entrenar a la primera, yo quiero estar ahí donde están entrenando a la primera, quiero venir y hacer lo que hace la primera, y quiero un día salir por el túnel y que la cancha esté llena y que la gente coree mi nombre. Y lo tenés que soñar, y tenés que hacer fuerza, fuerza, ¿y cuál es la fuerza? Venir a entrenar, ser respetuoso, estudiar, tenés que tener una vida ordenada, porque jugar de fútbol, la vida de jugar de fútbol es, se divide en dos, una es lo que ven los técnicos acá, que los ven a ustedes entrenar, que los ven a ustedes esmerarse todos los días por querer aprender. Y la otra vida, era la vida que me decía un técnico a mí, que me decía el entrenamiento invisible del jugador, el entrenamiento invisible del jugador quiere decir lo que el jugador hace en la casa, que los profes no ven. O sea, ustedes son chiquitos ahora, pero cuando ya son grandes, yo iba a mi casa y descansaba. Tenía compañeros que iban a la casa y no descansaban. Se iban a la esquina, con los amigos, que está bien tener amigos, pero tengo que tener una vida ordenada. O se iban a bailar el día ante el partido, entonces eso no es un buen ejemplo. Hoy yo les nombré a Messi y a Ronaldo. Para mí Messi es un buen ejemplo, para los chicos. Para los chicos es un buen ejemplo. No lo miren a Messi como jugador dentro de la cancha. Mírenlo afuera. Mírenlo afuera, cómo él ayuda, tiene su fundación, lo van a ver siempre sacándose fotos con los chicos, firmando autógrafos a los chicos. Sin embargo, Messi parece más alcanzable que Ronaldo. Ronaldo parece una persona inalcanzable. Ronaldo mediáticamente es un jugador importante, fuera de la cancha. En cambio, Messi no. Messi es importante fuera de la cancha, porque es humilde. Ustedes lo van a ver. Suíjense en esto, presten atención a lo que les digo ahora. Ahora, cuando Messi hace un gol, ¿qué hace Messi? Cuando hace un gol Messi, ¿qué hace? A ver si alguno, a ver si... Me imagino que un gol de Messi habrán visto. Hizo humilde. ¿Qué hace? Él hace el gol, sale corriendo, ¿y para dónde va? A gritar el gol. A la tribuna, pero dentro de la cancha. Dentro de lo que es la cancha. ¿Y a quién va a ver? ¿A quién va a ver? ¿Con quién se va a encontrar él cuando hace un gol? Con los compañeros. Con los compañeros. Lo escucharon. Él va con los compañeros. O se da vuelta y enseguida señala al que le dio el pase para que él haga el gol. O sea, le está retribuyendo y le está agradeciendo al compañero que le dio el pase para que él haga el gol. ¿Qué hace Ronaldo cuando hace un gol? Va a la tribuna. Va a la tribuna. ¿Y qué hace? Por ahí voy, ahora voy muy al detalle. ¿Qué hace? Él sale corriendo, él hace el gol, sale corriendo y ¿saben lo que hace? Vieron que en todos los estadios de Europa hay pantalla. ¿Qué hace? Él sale corriendo y se mira en la pantalla. Y se golpea el pecho como diciendo yo lo hice, yo lo hice. Y como que el resto no existe. Y ese, para mí, es un mal ejemplo. Buen ejemplo de lo que hace Messi. Porque si bien nosotros sabemos que Messi puede agarrar la pelota mitad de cancha y se puede gambetear a 4 o 5, cosa que no lo hace cualquiera, sabemos que Messi sabe reconocer que los compañeros que están alrededor de él son cómplices, diríamos, para que él también pueda jugar bien. Porque Messi juega bien porque tiene compañeros que juegan bien y que lo hacen jugar también. Messi forma parte de un equipo, pero Ronaldo parecería que no forma parte de un equipo, parece que juega él solo por su lado. Y eso es un mal ejemplo porque yo formo parte de un equipo y soy compañero. Y tengo compañeros. Es lindo eso cuando Crespo también hacía los goles y se daba vuelta enseguida y al que le había dado el pase lo señalaba para que la gente diga a mí no me tienen que aplaudir, lo tienen que aplaudir a él que me dio el pase. Eso es importante y eso hace a un grupo, al compañerismo que tienen que tener entre todos ustedes.